¡Saluden! Porque no hay gusto completo si no se tiene dinero Respeto a los hombres grandes, reconozco su valor Eso decía el compa Esteban, en compañía de otros dos Yo también tengo lo mío, y le doy gracias a Dios Atrás a los mucha gente, por cuestiones de negocio Todo el mundo lo conoce, el chato se hizo famoso Sus compas lo estiman mucho y de suerte se siente orgulloso A veces de medianoche y a veces de madrugada Tratándose de negocios, el tiempo no importa nada Decía León el Alvarado, esa tarde que paseaba En su correglobo del año, con Rafa el platicaba Tres vueltas yo le di al mundo, volví a caer en lo mismo Lo bueno es que tuve suerte, me da gusto que estoy vivo Hice un corrido compadre, y ahorita vamos a oírlo En el bar El California, se metieron los amigos No puedo hablar de lo grande, porque ni yo sé quién soy Lo bueno es que a ti me agrada, de ser así como soy Me gustan las cosas buenas, y ni modo, yo así soy Y como dijo mi compa Leo, también Oaxaca puede Ilusiones que tuve conmigo, y que hacer ser alguien en la vida Cuando la gente mira que hay triunfo, se te vienen todas las envidias Ya no sabes ni de quién cuidarte, sobre todo tu propia familia Yo creí que con mucho dinero, podía ser yo feliz en la vida Mi gente se empezó a sentir mal, llegó a odiarme mi propia familia Cosas malas me han ido pasando, y no sé qué ir a hacer de mi vida Yo no creo en las pinches mentiras, hechiceros que dice la gente Yo de plano no entiendo a la vida, pero anda me queda otra salida Primero, sufrir, por no tener dinero Y ahora que lo tengo todo, ya pa' qué digo el perico Primero Regardless, thereudas la historia También hayeau, crees que no tiene 3 pies Si quieres puedas más llegar a la vida Plus de equipadas cantab는데 Uo de plano, antes lo estoy haciendo Número, vamos a mirar Y restroomutzas canto Ocho s***** Gobierno de forma Yiums Acab spread Phrase Claquith y 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 que bonita es la vida y se tiene que acabar pero mientras que eso pase yo lo quiero disfrutar con mujeres de mi gusto y música para empezar le pedí a un grupo norteño que me grabara un corrido por supuesto Acción Oaxaca porque ellos son mis amigos dedicado a mis hermanos y al pueblo de Tercequillo Amigos y camaradas los que entienden lo que digo saben que no cualquier chivo se menciona en un corrido se menciona en un corrido solo al que lo trae bien puesto y a los hombres decididos y y y y voy a cantar un corrido que aquí lo traigo acordado se lo dedico a una mina que se hay en el otro lado disfrutando de placeres porque También es pesado Se pasea por todas partes Con una y otra mujer Así la vida del hombre Como nos puede agradecer Ser gallito con las hembras También eso es un placer Jesús Ortiz es un hombre Por la región conocido Te apodan el Góvilán En los estados durios Eres hombre entre los hombres Por la hembras muy querido Y esos saludos Para todos los primos que radican en California Por allá para Jesús Junior Fronteras de Mexicali Tierra es donde me pasé Lo que es Baja California Grandes recuerdos dejé Con sus mujeres hermosas Varias veces tropecé Guanajuato y Agua Prieta Los recuerdo con amor Desde sus lindas hembras Me ha robado el corazón En tierras de Sinaloa Donde conocí esa flor Donde conocí esa flor